Seguimos en Mente en Blanco y ya Angelito estamos preparándonos de otra forma porque hoy vamos a recibir la vez pasada recibimos a una cantante maravillosa y hoy recibimos a una actriz maravillosa pero todavía no la vamos a dejar hablar, no la vamos a dejar entrar al recito porque primero la vamos a presentar como una invitada de mente, así se merece así que vamos a recibir a una actriz con todas las letras Dedicada a su carrera con una amplia y variada formación Tiene una mirada artística, perfeccionista y profunda Hizo reír y emocionar a millones de personas Los viernes se convierte en la mujer cama Los sábados sigue siendo como hace muchos años la suplente Los domingos se atreve a no mirar con ojos que no ven Entre éxitos que la condenan como una gran actriz y directora se encuentran La comedia de los errores Solteritas y sin estrenar Solonauta, el navegante de sí mismo La extraviada Cleopatra Perderte otra vez El mal menor Azucena en cautiverio Refugio de pecadores Acto escolar Libertad Edipo y Yocasta, entre otros Su nombre es María Rosa Su apellido, Frega Y recibimos con un fuerte aplauso ahora sí Después de esta pequeña presentación ¡A María Rosa Frega! ¡Maravilla! ¡Bienvenida! ¡Maravilla! ¡Mira el trabajo que están tomadas! ¿Cómo va? Ya estamos acá entre mates Como suele ser costumbre para poner la mente en blanco ¿Cómo estás María Rosa? Muy bien, muy contenta Gracias por la invitación Me encanta venir a la radio ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Y nos contabas que estabas haciendo radio también Además de todo lo que estás haciendo ¡Claro! Eso no lo pusimos Eso no sabíamos En la presentación Sí, bueno, empezamos hace un mes Es un programa, más que nada, por la lista roja y blanca que estoy yo de actores Es un programa que está buenísimo porque se habla de toda la problemática de los actores ¡Ah, mirá que bueno! De la historia del sindicato, de la historia de la lucha ¿Y qué hacemos que no lo escuchamos? ¿Dónde están? Están en Radio Asamblea, los miércoles de 15 a 16.30 ¡Mirá, qué bueno! ¡Muy interesante! Es interesante ¿Y se arma debate ahí? Claro, la idea es que sea bien federal el programa, entonces que llegue a los compañeros actores del interior del país Y está bueno, estamos contentos con la propuesta ¡Qué bueno! Porque, bueno, nos llegan inquietudes, nos llegan problemáticas de otros lados ¡Claro! Y ser escuchado está buenísimo Está bueno, y aparte que hay una sección que se habla de la historia de la lucha de los actores desde el 1700 acá en Argentina Y es muy lindo porque te das cuenta que no cambió nada ¡Claro! Cambiaron muy pocas cosas Como ver o escuchar a Tato Bores, ¿viste? Con lo del dólar, es todo lo mismo Y decís, uy, qué loco, esta gente en el 1780 tenía casi los mismos problemas que nosotros Porque todavía, bueno, no tenemos un montón de derechos que tendríamos que tener Por ejemplo, ser considerados trabajadores Sí, tal cual Sí, sí, tal cual, ¿que no somos considerados trabajadores los actores? No, no, vos tenés jubilación No, eso es verdad No, no, es verdad Digamos, si ahora tenés por actores, pero la gente que está en el sindicato es mínima Sí, sí, sí Hay 55.000 actores en todo el país y habrá 2.500 activos socios Es una locura Claro, sí, mi mamá siempre me dice, yo no entiendo lo de la... que no tengan jubilación Claro, hay gente que no entiende, pero está bueno concientizar también, está buena la propuesta Está bueno concientizar y está bueno que nos involucremos Sí, obvio Que estamos ahí, que no queremos porque, bueno, es una lucha que muchos compañeros empezaron Hace años atrás Sí, 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 está buena Y que ahora se está perdiendo porque se está perdiendo una participación activa, ¿viste? Claro Es verdad Y en la asociación antes se hacía asambleas periódicas donde vos podías ir y plantear toda la problemática Que se dejó de hacer hace unos años y está bueno No, claro Porque quedamos como... Sí, sí, sí Actriz, actriz cuando me dediqué, o sea, cuando dejé mi trabajo formal Claro, viste que generalmente uno dice, bueno, ahora me pongo las pilas con esto Claro ¿Qué te lleva el mismo tiempo? Sí, sí, sí O más Claro, yo empecé a hacer teatro y después a los 5 años que estaba haciendo teatro Dije, ¿qué estoy haciendo trabajando? Claro, ¿y eso a qué edad fue? Y a los 23, por ahí, 22 Hace dos años atrás Sí, sí Muy bien No, yo le cuento a la gente que conozco a María Rosa Frega a mis 13, 14 años Me odia En Mar del Plata Sin decir edades Sin decir edades Yo no tengo problema No, bueno Igual estás muy bien Pero mis papás Con los 77 que tenés Claro, con los 95 estás muy bien La mata Sos como Nacha Sí Que tiene muchos 83 No, no, está muy bien No, pero los conocí así Mis papás me dijeron siempre, íbamos a ver teatro con mi familia Mi papá me dijeron, hay un grupo que es muy bueno Le dije, bueno, dale, vamos Y a partir de ese día Ese grupo me encantó Porque la verdad que tenían una energía Y aparte hacían reír Yo me acuerdo que la sala estaba llena Y nada Y todos pasándola muy bien Riéndose mucho Bueno Desde ahí No paraste Yo por lo menos desde que ahí, desde que te seguí No paraste de actuar Ya venía igual de antes Claro Pero no Lo que pasa es que fue una bisagra Lo de la compañía de los del verso Con Mariano Claro Cuando la fundamos Fue una bisagra Porque yo a partir de trabajar con Mariano Estuve ya hace 16 años que estamos trabajando Claro Yo después venía pensando eso Que en el 2019 vamos a cumplir 20 años O sea, si seguimos Claro, es tú Tu director fetiche Claro Mariano Mariano Yo hice 10 obras de él Claro, un montón Un montón Entonces En ese sentido fue una bisagra Cómo escribe Mariano Moro La verdad que es Qué impresionante Es genial Impresionante Es genial Después hiciste la suplente Que hace cuántos años 14 años va a ser ahora 14 años en cartel Que aparte fue muy gracioso Porque Mariano me propuso hacer unipersonal Y yo no quería Porque a mí no me gustaban los unipersonales Ah, mirá Ah, mirá Porque los que había visto Era la típica estructura Del actor haciendo diferentes personajes Claro O la actriz haciendo diferentes Viste, de ponerse una peluquita Y hacer una peluquita Claro, claro, claro Y no le encontraba Claro, vos te imaginaste eso Y dijiste no Claro, no había visto Había visto un solo unipersonal Que me había gustado muchísimo Que era de un francés Porque me había gustado mucho Porque justamente era un personaje Que llevaba toda la historia Está bueno eso Claro Ese unipersonal me partió la cabeza ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo si se llamaba La tragedia cómica O la comedia trágica Ah Era un juego Era, claro Era un juego de verdad, sí Que era hermoso Porque era la historia De un actor El personaje era un actor Sí Y su clown Ah Y el clown Que el actor luchaba Contra su clown Ah, qué bueno Porque el clown le decía Que él era clown Que lo había elegido Desde antes de nacer De la cuna Claro Que es muy personal el clown Y el actor quería ser actor serio Claro Actor Actor de verdad De verdad Entonces era hermoso Qué bueno Y ahí como que le empezaste a agarrar el gusto No, y el día Mariano me dice No, no, no Yo te quiero escribir algo Y yo le dije Mira, a mí no me gusta Esto de hacer Que sean diferentes personas Claro Y dice No, no, no Te voy a escribir una historia Con un personaje Que pueda representar a otros Pero que es un Sí, sí, sí Y ahí se le ocurrió un día El tema de la De la suplente No, a él Tiene que ser una profesora De literatura Que dé su clase Sí, es maravilloso Maravilloso Y ya 14 años Cuando empecé a hacer esto No paré más No paraste Me encanta No, y aparte Hace reír muchísimo En el espectáculo Yo me fui descompuesto de risa De ver la suplente Es patética Porque aparte cuando uno Uno tiene Alguna prima, amiga Tenés docente Siempre Siempre hay una docente Que conocemos En la sociedad Gracias a Dios Hay muchas docentes Obviamente Y bueno Y te reís de todo Del bueno Y de lo malo Acá en la suplente No, y ella pobrecita No tiene una vida muy feliz Tampoco Y bueno Como muchas Como muchas maestras O como muchas De todas las profesiones Y qué te pasa Con el unipersonal Qué te pasa Cuando actúas Con un elenco Qué te viene pasando A mí me gusta mucho más Actuar con otros Con el elenco Con el elenco Ay, qué bueno Porque hay gente Que no sabe Laburar con No, no A mí me encanta A mí me encanta Qué bueno O sea, me gusta ser El unipersonal Me encanta De hecho me gusta muchísimo Hice 14 años, querida Pero es como que Me relajo más Estando con otro Claro Claro que sí Porque no tenés El peso de llevar todo solo Y sí Entonces me gusta Me gusta mucho Trabajar con compañeros Me divierto mucho Qué bueno Está bueno Y ahora estás con La Mujer Cama La Mujer Cama Eso, vamos a ir en orden Estás viernes, sábado y domingo Lo que decíamos recién La Mujer Cama estoy feliz Muy buen espectáculo Nosotros fuimos a verlo El otro día con Julián Le mandamos un beso A Lorena Viterbo también Que seguramente nos está escuchando Sí, que ya le mandé un beso Sí Muy buen espectáculo Y a todos los actores Actrices Al director Que es maravillosa La apuesta Eso estábamos hablando Está buenísimo Buenísima la propuesta Sí Es muy intensa A mí me encanta O sea, y logramos con Diego Bueno, y con un compañero Con Leticia Con Leticia Torres Con José Márquez Manuel Casi Lorena Viterbo Logramos un ensamble Así Interesante Y eso se nota Se nota mucho En el trabajo que hacen Porque también no es solamente Un trabajo de texto Hay un trabajo corporal Bueno, de todo Lo que te decía recién Viste Desde la apuesta La música Bueno, Diego Casado Rubio Que es el director Es maravilloso Es súper detallista Total Y nada Fue muy intenso el proceso Y muy intensa Es la obra Es la obra Y él es muy intenso Es lindo No, la verdad que Te convertís Digamos, para la gente Que te conoce En una garantía De confianza Ay, mire Cómo es la ¿De qué era esto? Sí, de Garba 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 Ahí está María Rosa Frega Garantía de confianza Garantía de confianza Porque uno Claro Por lo menos la gente Que te conoce Y que te ha ido a ver Dice, bueno Si está María Rosa Algo bueno voy a ir a ver Y eso es muy lindo Es verdad eso Lo sentís a eso Humildemente No, dice Sí Sí Lo que pasa es que Yo siempre hago lo que me gusta O sea, tengo la suerte De hacer lo que me gusta Entonces por ahí Eso está bueno Que yo lo hago Lo que hago Lo hago con alegría Nunca tuviste que defender Eso está bueno Un producto Que sería una obra de teatro En realidad es raro Decir producto Pero nunca tuviste que defender Algo que decías Ay, Dios No me gusta No, sí Hay algunas obras Sobre todo Cuando estaban Algunas obras No me gustaban tanto O sea, bueno Comparadas con otras Claro Tengo mi ranking también De obras que Me parecen geniales Y las que No tanto Pero siempre Las que no tanto Tienen un nivel muy alto Claro Y eso está bueno Está buenísimo Bueno, no es la obra Pero está bueno Claro Es, viste Sí, obvio Está bueno La mujer, entonces La mujer cama los viernes Los viernes Los sábados recomendamos La suplente La suplente Que es el unipersonal Que esa es tu unipersonal Y que estás ahí ¿Dónde es el unipersonal? En el Bueno, la mujer cama Es en el Los viernes a las 21 horas En el este pario En Medrano 4848 Ahí está Al revés 484 484 Ya te lo estamos No, 484 Ya te lo estamos 484 484 484 es Ahí está Un teatro buenísimo Es nuevo relativamente Sí, tiene un año Un año y pico Sí, sí Es muy lindo espacio Ahí así que De Juan Morán Sí, sí Tienen que ir a ver Y bueno Y Juan Borraspardo Que hace la producción Que es un divino Muy feliz Muy lindo el espacio Muy teatral Muy teatral Está bueno Y también estás con ojos Que no ven Para la suplente La suplente Ah, la suplente en la reta Es Mendoza 2250 Bien Ahí Gustavo manda mensaje Y dice Yo vi la suplente Hace unos años Y me encantó Así que la recomienda Y sí, hay gente Que me vio hace 14 años Claro En algún momento En algún momento hay que verla Así que quedan poquitas funciones Quedan dos Dos funciones de la suplente Sábado 2030 No se la pierdan No, no, no No se la pierdan Porque es desopilante Y el domingo Los domingos estoy con ojos que no ven De Emiliano Dionisi Genio, Emiliano Que es un genio Ese chico Vos lo dirigiste En mi personal Muy bueno Perderte otra vez Maravilloso Hermoso se laburó Estaba increíble Lo que hacía Emiliano Sí, sí Emiliano es lindo actor Linda persona Linda persona Y es un talento Talentosísimo Talentosísimo Y es del 1 de octubre Sí Es del 1 de octubre Como yo Yo nunca me olvidé Cuando Leo el currículum de él Cuando laburé con él Y digo Y son parecidos Ahora que te veo son parecidos Sí Le digo Emi Nacimos el mismo día Re loco Guau Mirá que bueno Bueno y estás con Los monstruos no fueron a ver, ¿no? No No, no pudimos verlo Estábamos con No, no No, no La dirige él Lo escribió él Y la dirige él Pero Es impresionante Dicen que está increíble Vamos a ir Así que hay que ir a ver Por suerte hay mucho teatro Y eso está bueno No, no, no No damos abasto Hay 1500 espectáculos Para hacer, para ver No, y eso está buenísimo El otro día justamente salió una nota Algo como que Que sí Que hay muchísimos No sé cuántos espectáculos Si querés ver todos 1500 Hay que No sé Tenés que estar de lunes a lunes Viendo teatro Y está bueno Eso que pasa Sí, está muy lindo Está bárbaro Bueno, ¿y con qué se encuentra la gente Con este espectáculo Ojos que no ven? Que es la única que no veo Y que no vi Es una familia Que se juntan para festejar La noche buena La madre O sea, la vieja La abuela Es ciega Y le ocultan Un montón de cosas Y pasa un hecho Con que esto A minutos de empezar Digamos La cena De noche buena Pasa un hecho Que no voy a decir Que es Tremendo Terrible Y se lo tratan De ocultar Ay, no Y con otros Otros secretos más O otras cosas Que van ocultando Y se va haciendo una Como toda familia Cualquier parecido Con la realidad Es que eso es lo que dice la gente Se sienten totalmente Identificados Con un montón de cosas Qué buena Qué buenísimo Está buenísima Está muy buena Y esa está Un elenco genial Un elenco es genial Está Silvina Bosco Chela Cardalda León Vara Genial Mariano Macei Julia Garris Celeste Jerez Ay, qué lindas Las conozco Marcelo Posi Y Tamara Que es la nena Bueno, vamos ahí Todo gente garantía de confianza Sí A full Así que está buenísimo Tienen que ir a verlo Sí, por supuesto Bueno, los tres espectáculos En los que estás Está buenísimo Están buenos los tres ¿Ya tuviste épocas En las que tuviste Así como Tres espectáculos Viernes, sábado, domingo No, bueno A mí es peor Distinto Porque viste que a veces Con Moro teníamos A veces yo he llegado a tener Cinco obras a la vez Ah Y estaba de martes a domingo Doble función Mirá Pero doble función Tipo una a las nueve Y otra distinta a las once Esquizofrénica Sí, aparte Llevaban gente A lo loco En la bancaria También Que es una sala Que no está Ahí No, no, no Es comercial No es comercial Que la gente lo ve Viste Y dice Anda, anda, anda Y era impresionante Lo que se lograba Era impresionante Lo que se generaba Así que no Claro O sea que ya tenés experiencia Es más Una de las cosas Que me duele Que pasa esta cosa Es que ahora Tenemos que trabajar Una vez por semana Claro Al haber tanto Obviamente los espacios Se tiene que repartir Nada Los actores Tenemos que trabajar Una vez por semana Sí, sí ¿Dónde habrá quedado Del miércoles a domingo? ¿Viste? Antes hacíamos De miércoles a domingo Sí, eso es terrible Se da como cosita Pero bueno Hay que adaptarse A estos tiempos Bien, acá un oyente Me pregunta Si tuviste apoyo De tus padres Siempre cuando decidiste Ser actriz No Bien Bueno, contale Porque este es un tema Siempre que tocamos El tema de la actuación Muchos oyentes Nos mandan Y nos dicen ¿Cómo se hace Cuando no hay apoyo? No, en realidad No es que me pusieron trabas Pero no estaban contentos Estaban asustados Asustados por mi futuro Porque dicen ¿Pero de qué vas a vivir? Típica Típica Claro Sí Pero nada Pobrecitos Se le tuvieron que comer Porque igual lo iba a hacer Claro Bueno, bueno Pero no Y después con el tiempo Sobre todo mi papá A mí no me demostraba mucho Pero andaba con los recortes De diario Ah, claro Sí, yo le mostraba a los amigos Se salía alguna notita Claro Cuando yo era chica Bueno, eso es mucho Claro, no, sí Y bueno Lamentablemente Mi papá murió Cuando yo era muy joven Pero de él estaba Orgulloso después Claro Y en los comienzos Que vos decís Bueno, cuando Empecé a ser actriz Cuando dejé El trabajo fijo ¿De qué laburaba, María? Yo soy técnica En hematología Y hemoterapia Y hemoterapia ¿Y todo eso qué es? O sea, sos actriz ¿Lo qué? ¿Qué es todo eso? Técnica de hematología Y hemoterapia Las que te sacan sangre Ah, mirá Te transfunden Transfusiones de sangre Nada que ver En el laboratorio En el laboratorio Todo lo que sea Análisis clínicos Mirá ¿Y te tocó hacer algún personaje De esa profesión? No Está bueno Mirá Quiero ya que haga un personaje No, no, no me tocó Pero no me gustaba también Me gustaba mucho Realmente me gustaba Ah, mirá Yo cuando me tengo que ir A sacar sangre Es como Y más Me gustaba y lo hacía muy bien Era como muy eficiente En mi trabajo Esto de apretar el brazo Estamos hablando de eso Y yo había las típicas Que no hacían doler Que me tomaba el trabajo De no hacer doler Ah, muy bien Me encantaba Eso es genial Porque hay gente que dice Tomá, dame el brazo No, no, no Ya conté Era como que era Mi meta Era no hacer doler Claro Y las caras Y las caras de la gente De que se iban a hacer los estudios Sí Y aparte me han pasado Te sirvió como actividad Me han pasado Una anécdota muy graciosa Yo trabajaba en el hospital Privado de la comunidad En el Mar de Plata Y nada Una vez le saqué sangre A un flaco joven Y el flaco se desmayó Ah Del cuique Sí, sí Del cuique Le agarró amnesia No Qué hiciste Y entonces me tuve que hacer cargo Del flaco Todo el horario de trabajo mío Se quedó Porque aparte No sabíamos qué hacer Porque el flaco No se acordaba de nada Ah, no te puedo creer Le volvimos a poner la misma sangre De él Viste Claro A ver si le llegaba la memoria En algún De algún lado Y nada Lo terminé llevando yo a la casa Después Terminé mi horario de trabajo Y me hice cargo del flaco Y lo llevé a la casa Ah, todo el día Tremendo Tremendo Qué situación Muy bueno Porque aquellos que se desmayaban Cuando vas Sobre todo Cuando donas sangre Claro Esa cacho de aguja Claro 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 Le daba mucho miedo Y fuiste valiente En enfrentar esta realidad Y decir Bueno Voy a ser actriz O te parece que hiciste Lo que dictaba tu corazón Y ya Y solo eso Y que te fue bien Gracias a Dios Que te escuchaste Sí Yo me escuché Y me hice caso Y aparte Cuando lo decidí Yo sabía A qué me Me iba a enfrentar O sea Sabía que iba a ser Una vida inestable Que no Que iba a estar Sobre islas flotantes Como dice Eugenio Barba Yo sabía Y lo tomé Como una decisión Podría haber seguido Trabajando De técnica Y seguir haciendo Porque lo hacía Las dos cosas a la vez Pero el tema Era que Por ejemplo Ya me habían empezado A salir funciones En horarios Donde yo trabajaba Claro Cuando se empieza A complicar Y digo Pero quiero hacer Las funciones No quiero venir A trabajar Por ejemplo Infantiles Que hacíamos En esa época Entonces teníamos La escuela En el mismo horario De la mañana Cuando yo trabajaba Y dije No, ya está Ya está Tengo que dedicarme A esto Pasaré hambre Pero no me importa nada ¿Y pasaste hambre? Sí, muchas veces Está bueno Está bueno reconocerlo Viste que hay gente Que te dice No ¿Yo nunca? Y sí Obvio, chicos Y de hecho Tengo una vida Humilde No tengo Aspiraciones Grandes Sí, igual le queremos Contar a la gente Que llegaste en un Audi En un Audi Había Hacías una política Que ese sí Lo vi El espectáculo Que era Era medio rara Porque era media Chetonga también Media Era un horror Era un horror Era un horror Era divino hacerlo Porque era Era el cliché Sí, claro Igual la vemos a veces El cliché de mucha gente Claro Ella decía frases Que yo las escuchaba Las he escuchado Que son reales No, era tremenda Era totalmente discriminadora Sí, sí, sí Qué espanto Bueno, viste Era buenísimo Ahora hay muchos programas En la tele De política Cosa que a veces Salta la La hilacha Pero aparte yo digo Esta obra La tendríamos que Haberse ido haciéndola Porque Este año es Cada vez es más O sea Ese personaje Es cada vez más visible Sí, claro Y aparte este año Viste que es un año Muy político El año pasado Fue un año muy Futbolístico Por el mundial Viste que todos los años Tenemos como Tienen algo Hay que volver a hacer Y la mujer en campaña Claro La mujer en campaña Que ella pensaba Que la habían llamado Para hacer una campaña A favor del prejuicio Y yo estaba contenta Porque ella estaba A favor del prejuicio No Y me encantaba Como se sacaba fotos Muy apolítica Viste que salió Era Susana Jiménez Claro O se creía Sí, sí Era como un Muy lindo Es muy lindo Ver a María Rosa Frega Así que Toda la gente Que nos está escuchando Aprovechen Viernes, Hado y Domingo Y cuando Vos estuviste En Mar del Plata Mucho tiempo Y después viniste A Capital Federal Donde atiende Dios Sí, yo vivía En Mar del Plata Hasta los 30 años Vivía en Mar del Plata Y después de los 30 Me vine para acá Y fue muy loco Porque después Iba todos los veranos Para allá Claro Viviendo acá Íbamos con Mariano Para allá ¿Siguen haciendo temporada En Mar del Plata? No, hace dos años Que no vamos ¿Por qué? Y porque empezó A bajar O sea, empezó A se empezó A enrarecer allá también Empezó a bajar el público Y nada Y era una movida Sí, no es fácil Llevar un espectáculo Claro Teníamos que ir acá Era una movida Y dijimos Bueno, no Vamos a parar Porque ya Ya no estaba funcionando Sí, Mar del Plata Fue mucho También Se llenó de espectáculos Y ya era como Claro La oferta Versus la demanda Y todo eso Que los teatreros A veces entendemos mucho Y a veces no entendemos nada ¿Cuál? Y aparte que no se sabe Como viste Que el público Es un ente Sí, sí, sí Te puede sorprender Te sorprende Pero bueno Uno tiene que Yo tengo Y aparte también estábamos Creo que muchos Estábamos medio Como cansados Claro Esa cosa de A mí me pasó Por ejemplo Yo Por ir a Mar del Plata Todos los veranos Nunca me asentaba acá Ah ¿Entendés? Porque Acá Y recién Cuando paré de ir a Mar del Plata Y empecé a trabajar Con otra gente Empecé a trabajar con Con Héctor Presa Con Viola Con Diego Claro Empecé a conocer El mundo de acá Y dije Me tengo que afincar acá Porque en realidad Yo vivía Tenía domicilio acá Pero no 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 estaba Desplegando El laburo acá Y empezaste a abrir Otras puertas Claro Empecé a abrir Otras puertas Porque si no digo Me voy a cerrar A hacer siempre lo mismo Y no No Viste No voy a crecer Obvio Y en Mar del Plata ¿Cómo ves el teatro? Mar del Plata Es un punto Fuertísimo Más allá del verano No En Mar del Plata Hay unos actores Unos directores Increíbles Mucho talento Mucho talento Y cada vez Se están organizando más Y hay más actores Y hay más espacios Es un punto Fuertísimo Eso está bueno En Argentina en general Está pasando eso En Argentina en general Pero hay puntos Por ejemplo Bueno Mar del Plata La Plata Sí En el interior Mendoza Tucumán Yo siempre cuento De Bahía Blanca Cuando yo me fui No había un centro cultural Y hoy Son mil Centros culturales Casas que Las abandonan Y hacen centros culturales Totalmente Y que eso no se termine Por favor Igual y a Mar del Plata Los actores independientes A Mar del hace unos años Una asociación Y lograron Que les dieran Como una entidad Se están organizando Eso es muy importante Si nos organizamos Actuamos todos Un nuevo eslogan Lo que pasa es que Por eso te digo Por eso Volvemos a lo del programa Que estamos haciendo El tema es que Nos tenemos que organizar Porque la mayoría De los actores Somos independientes Son muy pocos Los que Sí Los que tienen un contrato Y aparte Los que trabajan en televisión Los contratos también No duran No duran tanto No duran toda la vida O los que trabajan Viste que siempre Son más o menos Lo mismo Igualmente estamos En una época En que lo independiente Tiene como un poco Más de peso Está como viéndose más Cuesta Sigue costando Pero Históricamente Te van a decir Que antes era Love En los 80 Era el Ketroff Sí, sí, sí Pero de ahí Es el semillero De todos los actores Claro, claro Y donde está La investigación También Donde está La investigación Donde está La vocación Claro Sobre todo Los que eligen No los que Los que los meten De prepo Viste en un medio Claro Porque a vos te llaman No existe nunca Teatro Pero entraste A trabajar En Esperanza Mía Ella es su actor Claro Ella es su actor Claro Y es más Sos actores Con un montón de beneficios Que no los tenemos Por ahí Los que trabajamos Hace 40 años Tal cual Tal cual Pero bueno Es así Y no está mal Que sea así El tema es que Empezar a tener más Más derechos Más derechos Más pesos Claro Unidos Está buenísimo Está buenísimo Acá Darío dice Que quiere Que digamos Las fechas En las que está la obra Por ejemplo La mujer cama Los viernes Viernes A las 21 horas En el estepario Después estamos Con la suplente Dos funciones Quedan dos funciones Sábados 20, 30 horas En el teatro Larreta Mendoza 22, 50 Y los domingos Ojos que no ven A las 18 horas En el picadero En el picadero Divina 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 Hermosa Hermosa Es el pasaje Dicépolo Corrientes y Callao Al toque de Callao y Corrientes Ahí te metes Si es medio de noche Las luces Y si no Es hermoso ese teatro Está divino Ahí en un ratito Vamos a compartir En nuestra fanspage Todas las obras de teatro Donde está María Rosa Así la gente Se va a ver Y acá también Perdón Me están diciendo Que organice la marcha Para la jubilación De los actores Con bobos y platillos Vamos Y que repita la radio Donde estás No se puede acá No hay problema ¿Cómo, cómo? Se puede acá No hay problema Sí, mirá Nosotros queríamos Hacer una movilización El tema es que Es muy complicado Lo de la ley del actor Primero Porque lo está manejando La asociación Y no nos comunican Nada Nosotros hace dos meses Pedimos En qué estado estaba Y dijeron que Por cuestiones estratégicas No decían nada Que no estaba bueno Claro Pero a la vez Sabemos Que la ley del actor No nos va a contemplar a todos No, obvio Y eso es una lástima Porque nosotros Queríamos hacer un proyecto de ley Tratando de que Entremos Sobre todo Los que trabajan en cooperativa De alguna forma Que son la mayoría Es complejo Desde Sagay No se puede hacer nada Tampoco No No, no Porque No Claro Es actores Quien tiene que Actores Y sí Aparte Hay una cuestión ahí Que los empresarios mismos Traban Sí, sí, sí Es complejo Sí, hay Capaz que hay muchos intereses Hay muchos intereses Y Nada Y Falta más lucha Me parece Más Falta recuperar ese espíritu Porque el otro día veía Los gauchos judíos La película de 1974 Y vos veías Esos actores Que eran Todos maravillosos Bueno, María Rosa Gallo Sí, sí, sí Simuelo Soriano Víctor Laplastro Todos Y era muy lindo ver Porque Era una película coral En el sentido de que Todos se destacaban Sí, claro No es que había una figura Y otros Y los otros acompañaban Claro Todos buenísimos Todos los personajes Estaban bárbaros Y yo pensé Los veía todos ellos Y yo decía Todos estos Eran militantes Claro O sea Estaban en la asociación De actores Estaban luchando Sí, hacían todo Además Hacían todo Hacían marchas Hacían Y yo, pucha Viste Recuperar eso Esa lucha Ahora vas a actores No hay nadie No, es verdad Sí, es verdad Justamente decíamos eso Antes era el punto de encuentro El bar de actores Donde se generaban Trabajo Sí, estaba vacío Ahora Sí, lo tenía Porque hay una Hay una política De que no No se quiere que se entre Sí, sí Hay algo Hay algo De raro Viste Que decís Pero ¿Cómo es esto? ¿Qué beneficio del chico Que se quiere asociar? Digo, ¿qué beneficio tengo? Claro Total De ser socio de actores Claro No, muchas veces Que te sacan El poco sueldo Que Sí, sí, sí Tal cual Y nada Me parece que hay que cambiar Todo eso Bueno, vamos a escuchar El programa Ah, bueno La radio La radio El radio Asamblea 94FM94.1 Y también www.asamblea.com Por internet Buenísimo Radio Teatro En todos lados Te puede ver la gente Bueno, gente Te quedás un ratito María Vamos a ir a un temita musical 11.39 Estamos en vivo Hasta las 12 Esto es Mente en Blanco Estamos con María Rosa Frega Que nos está contando Toda su carrera Todo lo que está haciendo Y hablando de todo un poco Así que ahora vamos Para toda la gente De Colombia Y de Chile Que nos está escuchando Pidió el tema De Miss Bolivia Vamos a escuchar A Miss Bolivia Así que vamos a una pausa Con este temita Y ya volvemos Últimos minutos De Mente en Blanco Siempre nos olvidamos De agradecer A quien hace La cortina De nuestro programa Que son Ezequiel Fresa Y Martín Lucero A quienes le mandamos Un caluroso abrazo Síganlos Arroba Martín Lucero Uno Arroba Ezequiel Fresa Con doble Z El DJ Y el cantante A quienes están escuchando Que divina la cortina Yo siempre que digo Que linda cortina Que tenemos Unos genios Así que talentosos Así que síganlos ahí Le mando un beso a Liliana Que dice Que buen tema Para bailar Me encanta Me gusta que la gente Se sume A poner la mente en blanco Con buena música Que está buenísimo Luciana dice Que buen tema Que están tratando Con María Rosa La vi en uno de sus espectáculos Y me encantó Es como dicen ustedes Garantía de confianza Así que está buenísimo eso Si te quedó Te quedó Como si fueses Un electrodoméstico Una casa de electrodomésticos Claro Ahora lo voy a usar María Rosa Frega Garantía de confianza Bueno es verdad Es verdad Es una actriz maravillosa Así que descúbranla Nosotros acá Te estamos haciendo La prensa ¿Viste? Me encantó ¿El actor para vos Necesita prensa? Yo estoy un poco Una dicotomía Estoy chucara Con un montón de confianza Me parece que se está haciendo Hace años ya Pero cada vez más Una Alrededor de lo que es La actividad teatral Justamente de lo que hablábamos De la independiente Se está haciendo unos negocios Que nos dejan afuera totalmente Todo el mundo gana plata Menos nosotros actores Todos tenemos ese Y yo No estoy tan segura O sea Que tengas que necesitar prensa Sí o sí Para que un espectáculo funcione De hecho Con la suplente Bueno está bien Hace 14 años que lo hago Pero No tengo prensa Hace un montón de años Que no tengo prensa Sí, sí Tu prensa Tu mejor prensa Es la gente Pero a la vez Cuando hacíamos Cuando empezamos Esto que viste vos En Mar del Plata Tampoco teníamos prensa No O sea me parece Pero tenían Tenían la Yo te digo Tenían la prensa De la calle Pero por eso te digo Por ahí Es al revés Hay que volver a apostar A que el espectáculo Que uno hace Es bueno Y aguantarlo Hasta que se Hasta que explote Hasta que explote Hasta que el boca en boca Sí es verdad Ahora hay mucha gente Agentes de prensa Que se dicen Y que como vos decís Viste Te cobran Una suma Que decís Pero para esto Yo lo puedo hacer también O yo lo hacía Es real que Consiguen Digamos Generalmente El mismo grupo Consigue a los Claro A los periodistas Importantes Digamos Entre comillas Que te puede sacar Una crítica Y vos es que También a mi me parece Que hay veces Que la gente No da tanta importancia A la crítica Prefiere ir a verlo Y sacar sus propias Conclusiones Es verdad Es verdad Así que no sé Igual está bueno Hablar Hablando de prensa Almar el debate Me manda Ahora seguimos Con el tema Diego Casado Rubio Me mandó un mensajito Que es cierto Para avisarles Que el 25 de septiembre Viernes Va a haber doble función De la mujer cama Muy bien A las 21 horas Y a las 23 horas Muy bien Así que ese día Los que no pueden ir tempranito Aprovechen para ir A las 23 Otro horario Aparte se viene Se viene el veranito Está buenísimo Es una función especial Hacen doble función Por algo especial o Si Queremos probar A ver que pasa Con doble función Está bueno Para ver si Seguimos implementando Está bueno Porque aparte Se viene la primavera Lindos días El lugar es hermoso Ahí en el barrio De Almagro Aparte es muy teatral Porque después Después de la función De la mujer cama Le contamos a la gente Que nos fuimos A un barcito De por ahí Viste que guardia vieja Está re linda Esa zona Muy teatral Así que aprovechen Entonces el 25 de septiembre Doble función Viernes 25 de septiembre Doble función 21 y 23 horas La mujer cama No para María Rosa No para Está buenísimo Y ahora paré un poquito Porque venía Con la comedia de los errores Estaba como también Contale a la gente Que estabas haciendo Hermosa ¿La viste? No La comedia de los errores No, no Ese espectáculo Es bellísimo Emiliano Dionísio Emiliano Dirigiendo Dirigiendo Y escribiendo Otro que no para Me encanta Emiliano No, no Bueno Es una producción De la comedia de la provincia Entonces por eso No la estamos haciendo Porque dependemos Que programen ellos Ah, muy bien Pero era una versión De la comedia De las equivocaciones De Shakespeare Sí Hermosa Ambientada En el cine mudo Digamos En la estética De cine mudo De Buster Keaton Y todo eso Y muy linda Qué lindo Pero bueno No, te decía Lo de la prensa Es un tema Que también tenemos Que hablar todos los actores Sí, claro Claro que sí Totalmente No, y además El, digamos Hoy Por ejemplo Yo Me reí mucho Tengo una alumnita De teatro Que tiene ocho años Y me dijo ¿Vos sos actor? Sí Y me dije Y me dice Viste que a veces Te preguntan ¿Y vos de qué trabajás? Viste ¿Vos sos actor? Y me dice ¿Por qué no sos famoso? Y yo ¿Viste? ¿Qué le respondés? Entonces yo le digo Mira Soy actor Pero no soy famoso La gente que es famosa A veces No es actor Y a veces Hay actores Que son famosos Bueno Esa pregunta De ocho años Hay mucha gente Grande También Que te dice Bueno ¿Y por qué Chigoló es famoso Y María Rosa Frega No la conozco? Y al Chigoló lo conozco Creo que hay una Hay una denigración cultural Eso tiene que ver con algo así Digamos La televisión Ha logrado De alguna forma Que todo se No me sale la palabra Si se mezcle Se denigre Sí Y que la gente No sepa bien O sea Es cierto Hace años que viene Esta cosa Diciendo ¿Por qué esta persona Es famosa? Por mostrar algo Por la cola Claro Y los artistas No solo actores Y hacen un negocio También Los actores Siempre estamos delegados A un segundo plano Que tendría que ser al revés Claro que sí Y aparte Bueno También pasa otra cosa Que es que hay Que es muy loco Pero no hay ficción No hay tanta ficción Como había En la televisión No, no Y si las hay Lo que pasa es que Si no tiene rating La sacan O la meten A las 1 de la mañana A las 12 Claro Yo siempre recuerdo Las novelas del mediodía Eso nunca más Pero novelas por ejemplo Había Bueno en Canal 9 Se la pasaban Pasando a novelas argentinas Aparte Claro Entonces era una Fuente de trabajo Para muchísimos Ahí sí entraban más actores Claro Y no eran siempre los mismos Claro Si no es que había Más posibilidad de trabajo Para mucha gente Y ahora no está pasando Salvo Canal 7 Que hace más ficción Y lo demás Siempre es lo mismo O sea Lo Polka Trabaja siempre con los mismos Este Sí, sí Hay que abrir Hay que abrir Siempre los mismos Y bueno Y cómo se hace Para que volvamos Estar los actores En televisión Y que sea para todos Y que pueda entrar Y que todo el mundo Nos enteremos Yo nunca me entero Ninguna convocatoria En televisión Bueno son castings cerrados María Rosa Frega Viste que te dicen Siempre son castings cerrados Habla con tu agente de prensa Con tu representante Yo no tengo ni representante No claro Es otra cosa que no Que no tengo Que por ahí es un error También Pero también tengo compañeros Que tienen representante Y no veo que trabajen No, es así No, para mí Para mí los agentes de prensa Y los representantes Son como medio un invento Me van a odiar Pero bueno Alguna vez por ahí Lo tendré o no Pero son un invento Viste Porque cuando uno Se consigue el laburo Te saca el porcentaje Y digo Pero pará A mí me pasó una vez Pará ¿Me lo conseguís yo? Sí, pero bueno Sí, sí O estoy o no estoy Si es raro O tenés o no tenés Es un juego Son como medio oportunistas Viste Pero bueno No sé Está como todo mezclado Y no sé qué va a pasar Pero bueno Lo importante es seguir Haciendo Yo creo que se puede estar Sí, obvio Se puede De alguna forma Muy hipocritas ¿No? Lo que digo Pero bueno Fuera del sistema Entre comillas O sea Lo más posible Que se pueda Se puede Sí, sí Claro De hecho Yo vivo así Pero Porque si no te pasa Lo otro También pasa lo contrario ¿No? Que si vos te enganchas En esa rueda Te angustias mucho Sí, claro Porque quedás afuera Sí, aparte en el sillón Esperando que te llamen Que te llamen Y más ahora Con todas las redes sociales Te agarra una angustia Hay mucha gente Que se angustia O que deja la profesión Que realmente le gusta Y que realmente lo hace bien Y se angustia Por todo esto Porque ven las redes sociales Que uno tiene un representante Y labura más Esto que venimos diciendo ¿Viste? Sí Bueno, nosotros Nosotros con Mente en Blanco También decidimos mucho A quién invitar Decidimos mucho A quién darle espacio Decidimos Y también nos viene pasando Digamos, nosotros Tenemos como La mirada de artistas Porque lo somos Entonces Decimos, bueno Nosotros desde nuestro lugar Vamos siempre ¿Viste? A llamar a esa gente Que quiere mostrar su trabajo Y bueno, creo que también Empieza por uno Tal cual Y esto que vos decías De juntarse De reunirse De hacer un programa de radio De ser escuchado Y así Creo que es la única forma De Y me parece que esas son O sea Vamos a ir ganando espacios De a poco Pero vamos a ir Yo siento que lo verdadero Siempre va a Va a llevar más tiempo Y aparte perdura Va a perdurar Y va a vencer Digamos En algún punto Lo verdadero Queda Si, somos conscientes Que estamos en el camino largo De Caperucita Lo que es Efímero Efímero O superficial Pasa O Ya está Es anecdótico para mí Tal cual Me parece que es así Y me parece que está bueno Que cada uno se conecte Con su verdadero Su verdadera esencia ¿Viste? Está bueno Totalmente Bueno, una charla exquisita Muchísimas gracias María Rosa Frega Por visitar Mente en Blanco Vamos a recordar La Mujer Cama Viernes 21 horas En el Estepario Medrano 484 En Almagro Los sábados 20.30 La Suplente En el Teatro En el Teatro Alarreta Mendoza 2250 Y los domingos 18 horas Ojos que no ven En el Teatro El Picadero Tres opciones maravillosas Para verla María Rosa Frega Gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitarme No, por favor Acá siempre están Las puertas abiertas Para la gente Que quiera venir Nosotros nos volvemos A escuchar el próximo lunes Y mañana tenemos repe De 22 a 0 horas Para la gente Que no lo escuchó O lo quiere volver a escuchar Ahí estamos Ahí poniendo la mente en blanco Muchas gracias No, gracias a ustedes Y les voy a mandar Un saludo muy especial A la Panda de Maricones Bueno Que es la gente De La Mujer Cama Ah, bueno Le mandamos un beso grande A la Panda de Maricones Increíble el laburo Si nos están escuchando Bueno, Lorene nos está escuchando Maravilloso el laburo que hacen Así que vayan a verlo Garantía de confianza Los tres espectáculos Viernes, sábado Directores, actores Actriz acá presente Así que vayan Bueno gente Nosotros nos volvemos A encontrar el próximo lunes Exactamente En esto que hemos Por llamar Mente en blanco Gracias Chao Con tu mente en blanco Con tu mente en blanco Con tu mente en blanco